¡Ay, caramba! ¡Cuántos regalos! ¡Cuántos paquetes! ¡Cuántas sorpresas bonitas! Ahora sí, dinos, Pepe. ¿Cómo piensas llamar a tus pequeñas nenitas? No sé, padre. Todavía estoy tan sorprendido que no he pensado en eso. Por lo visto, todos vamos a tener que colaborar en la escogencia de los nombres. No, no, no. Lo mejor es buscarlos en el santoral. A ver, Costancita, téngame la nenita. Con mucho cuidadito. A ver, que yo tengo por aquí un librito. ¿Dónde? Aquí, aquí. Un librito. Una edición de bolsillo. Miren, miren, fíjense. Pongan cuidado. Con la A podrían ser nombres como... Anastasia, Águeda, Angustias. Hay muchos. A ver, con la B, Berritilda, Benicia, Vitelvina. Con la C, a ver, ¿qué tenemos? Con la C. Concepción, Calixta, Casilda. No, 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 no. Suficiente, padrecito, suficiente. Tendremos en cuenta sus sugerencias, pero yo preferiría buscarlos en otra parte que no fuera el santoral. Además, Pepe estaba pensando en nombres más modernos, padre Pío. Más modernos, ah, sí. Sí, cómo no. Cómo no. Nombres modernos, sí. Yo sé cómo son los nombres modernos. Pati, Lili, Pili, Mili, Mary. Nombres de cachorros o de gatitas recién nacidas. Cómo no, cómo no. Yo esa clase de nombres no los pronuncio en la pila bautismada. Me parece una falta de respeto. Graciela, ¿por qué no traes más sillas para que se pongan cómodas? No, no, no. Usted no debe molestar, su herida. Nuestra visita va a ser mucho. Bueno, nosotros solamente vinimos a conocer a las nietas, a felicitar a Paola y a ponernos a la orden para lo que se les ofrezca. Muchas gracias, Lola. ¿Y ustedes para cuándo van a encargar familias? Pues que ya encargaron. Ahí donde usted las ve, todas están embarazadas. ¿Ah, sí? Entonces, ¿vamos a tener que organizar un bautizo colectivo? Ay, ¿por qué será que te gustan tanto las cosas colectivas, Lola? Présteme, présteme a la bebito. A ver, venga, venga, venga. Ay, qué lindo. A ver, mira, aquí hay una muñequita, una muñequita. Ay, esto suena, esto suena. Esto suena. Nosotras, desde ya, estamos pidiéndole a Dios para que en vez de niñas, sean niños. Tanta falta le están haciendo a su profeta. Pues ojalá se te cumplan tus deseos, Lola. Aunque en esas cosas, solo Dios manda. Sí, señor. Sí, señor. Bien dicho. Solo Dios manda. Bueno, claro, claro, padre, eso se sabe. Pero de todas maneras, estamos rezando todas. ¿Y en qué forma? Ay, imposible que Dios no tenga compasión de Santrupel. Ya va siendo hora de que haya una buena generación de hombrecitos. Parece que el asiento de la niña no les gustara. Ay, no, Paola, por favor, no te des perdón mi vida. Las niñas son tan importantes como los niños. Lo que pasa es que en este bendito pueblo siempre ha existido el complejo de la falta de solteros. Y no solamente eso. Porque cuando se dice hombres, se dice poder, gobierno, trabajo duro. Por eso es que los Ortiz necesitamos machitos. Sí, lo que pasa es que mi mamá tiene metido en la cabeza que algún día los Ortiz vamos a ser los dueños de toda esta región. ¿Qué, qué, qué? Es que tú sigues con esa idea tan loca, Lola. Ay, padrecito, usted ya me conoce, ya sabe cómo soy yo. Cuando algo se me pone en la mente, no descanso hasta lograrlo. Bueno, bueno, ¿y cómo van los sembrados, Mauricio? Pues en el momento están paralizados porque la tierra queda muy débil después de cada cosecha. Hay que volverla a preparar. Ah, y es que has pensado continuar con los sembrados y atender al mismo tiempo la alcaldía. Sí, sí, claro. ¿Y para eso tiene quien le ayude, don Orlando? Mire, todos estos hombres que usted ven aquí están bajo las órdenes, ¿verdad? A propósito, Pepe, ya es hora de que vaya pensando que va a ser con su mujer y con sus hijas, porque no puede llevarlas a vivir por los lados de la caña del rojo, ¿no? ¿Y a dónde más si no tenemos más dónde ir? Bueno, yo... Yo podría accederle a parte de la casa para que construya ya un apartamentico. Y hasta le puedo ofrecer trabajo si quiere ayudarme en los villanos. Ahora que si necesitan obreros para la construcción, yo con mucho gusto voy por los peones a la finca y los pongo a su disposición. Ay, sí, Pepe, por favor. Deja ese orgullo y acepta. No sé. ¿Qué? ¿Cómo que no sé? ¿Cómo? Yo te doy la orden de que aceptes aquí, ahora mismo, delante de todos. Bueno, entonces será aceptar, ¿no? Ya sé, rogar. Bueno, pero al fin, ¿qué? Si no acepto, me regañan. Y si acepto, me echan indirectas. Bueno, bueno, el plan ya queda definido. Y tienen que empezar esa construcción cuanto antes, porque yo no dejo salir a Paola de acá sin saber para dónde va. No, 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 doñita. Si el terreno que yo les ofrezco está ahí listo. Cuando usted quiera puede mandar los peones a los lados. Bueno, entonces mañana mismo voy y los traigo. Bueno, ya que estamos hablando en tan buen tono, yo quisiera pedirle un favor, don Orlando. ¿Algún memoriza? Bueno, a mí me gustaría que usted fuera mi asesor y mi directo consejero en la alcaldía. Bueno, me ha encantado, Mauricio. Si necesita mi ayuda, con muchísimo gusto te ofrezco. Bueno, mi hijo, pues aproveche. Porque esa ayuda va a ser muy buena para usted. Porque don Orlando es una de las personas con más renombre y más respeto en esta región. Muy buen padrino que usted se construyó, mi hijo. Ay, fue una visita muy productiva, Mauricio. Me sorprendió la amabilidad de la genio Constanza, ¿sabes? Es que la sangre es un húmedo. Y ella ahora tiene que sentir distinto. Porque allá en el fondo de su corazón sabe. Que esas trillizas son tan nietas de ella como nietas de ella. ¿Usted cree que ella de verdad sintió eso o lo dijo por disimular? Yo no sé, mamá. Ella es una persona como tan enigmática. Yo no sé qué es lo que siente o qué es lo que piensa. Yo recuerdo cuando era sacristana y le pedía para la parroquia. Ella nunca fue capaz de darme una sonrisa espontánea. Nunca pudo. Ya ves, ya ves, Constanza. Ya ves que todo salió bien. A mí me pareció una visita tranquila. ¿Sí? Y hasta... hasta cordial. Sí, padre. Pero nadie se imagina los esfuerzos que yo tuve que hacer. Sobre todo cuando Mauricio le propuso a Orlando que lo ayudara en la alcantía. A mí me dieron ganas de gritar, de renegar, de protestar. Y luego Lola Feliz diciendo tonterías. Constanza. Qué padre. Recuerda la promesa. Sí, sí, padre, la promesa. Pero no sé hasta cuándo voy a resistir. Sobre todo que ya empezaron las funciones de consejero de la alcaldía. Cuando yo salí para acá, Orlando se iba para la alcaldía. Así está de dichoso con la propuesta de... de su hijo. Porque es que eso es algo que yo no me puedo olvidar nunca, padre. Que es su hijo. Constanza. El proyecto más importante que yo tengo en mente es la instalación del acueducto y la de Cantarillado. Yo no sé de usted qué piensa de eso, don Orlando. Sí, esa es la necesidad más urgente que tiene Santropelis de hace más de 40 años. Si logras sacar adelante ese proyecto, la gente te lo va a agradecer muchísimo. Bueno, con su ayuda, don Orlando, sería capaz de eso y de muchas otras cosas. Sí, mi ayuda la vas a tener y en forma incondicional, Mauricio. Porque yo veo que eres un muchacho muy esforzado. Lo que tienes lo has conseguido por méritos propios. Te lo mereces. Mire, mire, eso con disímulo, señor exalcalde. Orlando Gutiérrez y Mauricio Ortiz no se separan ni un instante y así van como tres días. La sensación de que ha hecho muy buenas migas para todos los trabajos de la alcaldía. Sí, mesía. Tanto así que Orlando, por estar en eso, me ha fallado ya a dos citas que le había puesto para continuar con la redacción de los estatutos del club. Así es la vida, mesía. Así es la ley de la vida. Como ya no soy alcalde ni tengo el poder que tuve durante 24 años. Miren, los sellos, Sarita. Miren, los sellos sí que se comprenden. Después de todo, no puede olvidar que ellos son padre e hijo. Y le voy a decir un secreto. Yo siempre he pensado que don Orlando, el hijo que más ha querido, ha sido a Mauricio. Solo que no se lo puede demostrar por muchas razones. ¡Buenas, buenas! ¿Trabajando? Sí, padre, por aquí viendo y oyendo los planes de Mauricio. Venga, padre. Venga, que su opinión también nos interesa mucho. No, no, no. No puedo, no puedo. Yo voy de afán. Tengo una cita donde las monjitas para una cosa. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego, padre. Nos vemos. Hasta luego. Ah, pero... ¿Ah? Padre pío, usted otra vez con esa sotana negra. Sí. ¿Pero y qué tiene mi sotana negra? Que le ven, que le ven. ¿Qué pasó con su sotana blanca? No, pues... Ay, ustedes luego no saben qué pasó. Después del accidente quedó bastante, pero bastante desmejorada. Sí, tiene unos rasgoncitos por ahí. Quedó manchada de sangre. Además, los bolsillos ya estaban esfondados. Metí el misal y pasaba derecho. Además, ustedes saben que el decoro y la dignidad sacerdotal es algo... Son cosas muy importantes. Entonces, como no tengo si no estas dos sotanas, yo les traje la blanca. A ver si ustedes pueden hacer algo por ella, pobrecita. A ver si ustedes me la pueden surcir y arreglar y remendar los bolsillitos. Pero es que antes, padre. Muy cómodo con mi sotana blanca. Con tantos años que tiene esta pobre sotana. Mire, a ver, sor perfecto, usted que sabe de costura, ¿qué le podemos hacer? Ay, yo no sé, madre. Ay, padre, sinceramente yo pienso que esto ya no tiene remedio. ¿Qué? Es que la tela está tan dañada que ya no aguantaría el paso de la máquina de coser. A ver, ¿cómo, cómo? ¿Qué tela dañada? Es una sotana muy, muy fina. Ya tiene añitos, pero de todas maneras... Entonces, ¿usted cree, hermana, que no podía hacer nada por ella? No, padre. Lo mejor sería pensar en unos metros de lino para hacerle un modelo nuevo. ¿Un modelo nuevo? Ah, ¿ustedes me quieren ver último modelo? Pues no, señora, preste para acá mi sotana. Pero, preste para acá. Yo no estoy para darme esos lujos. Hay demasiados gastos en la parroquia y son gastos más urgentes que una sotana nueva para mí. Si ustedes no se comprometen a arreglármela, entonces díganmelo con toda sinceridad y yo busco solución para mi problema. Sí que se han creído. Pero... Sotana nueva, como si yo pudiera... ¿Papá? Ay, Dios mío. Madre, pero de todas maneras nosotros no podemos permitir que el padre siga usando esa sotana negra. Es que de verdad le queda muy estrecha. Y con estos calores... Ay, Dios mío, madre. Además, el padre Pío con sotana negra no es el mismo padre Pío Quinto. ¿No? Yo creo que las monjitas tienen toda la razón. El padre Pío Quinto no puede seguir saliendo a la calle así en esas fachas. Eso ya no es pobreza. Eso es la pobreza absoluta. Pero además, la situación se presenta de perlas. Porque por estos días el padre Pío Quinto está de cumpleaños. Yo lo sé porque mi Mayuris... Me ha ayudado a Mayuris que el padre descarga. Tenía anotado esa fecha en su librética personal. Bueno, entonces le vamos a hacer un gran festejo. Porque el padre Pío se merece eso y mucho más. Claro que sí. Nosotras, por ejemplo, le podemos regalar la sotana. Ay, qué lindo sería que la alcaldía le regalara un par de zapaticos nuevos. Eso sí. Ay, Mesía, yo tengo entendido que usted se encargó de la bicicleta. Sí, sí, sí. Efectivamente, conseguí en el Hacha una bicicleta preciosa. Con motor nuevo le hicieron el acondicionamiento. Quedó igualitica a las que aparecen en las revistas europeas. Preciosa. Yo sé que a ella le va a encantar. Mesía, pero con motor nuevo le debió salir carísima. Bueno, sí, un poco. Pero fue una buena colecta lo que hicimos con lo de la película. Yo estoy seguro que le va a fascinar a Costancito. De manera que van a ponerse a prepararle el cumpleaños a Padre Pioquinto. Sí, esos son los planes. Pues será la primera vez en todos estos años que veo algo parecido. Sí, lo que pasa es que el padre tenía la fecha de su cumpleaños en secreto. Y nosotros nos enteramos por casualidad. A mí me gustaría aprovechar la oportunidad para dedicarle unas palabras muy sentidas al padrecito. ¿Tú qué dices, mamá? Sí, claro. ¿Por qué no ensayas a escribirlas? Bueno, pero se las dices aquí en privado, donde solo lo oigamos nosotros. ¿Por qué, papá? Pues porque esas cosas no deben hacerse muy públicas. Ah, no, no. Si yo le escribo algo al padrecito, es para leerlo delante de todos. Si no, no. Claro, y además él seguramente te las va a agradecer. Bueno, entonces voy por papel y lápiz para comenzar esta misma noche con el borrador. ¿Por qué no dejas que actúe con espontaneidad? Si quiere escribir ese discurso, que lo haga. Sí, sí, sí. Yo no me opongo a eso. Lo que pasa es que no quiero exponerlo al ridículo. No te has dado cuenta de que, desde que está leyendo esos libros todos melosos, se le ha vuelto el lenguaje como muy almibarado. ¿Entonces desconfías de él? No, no es eso. Bueno, ¿y vamos a ponernos a discutir otra vez como antes? Cuidado que mando a traer la tabla, ¿eh? Buenos días, papá. Buenos días, mamá. Hola, mi amor, ¿cómo amaneciste? Bien. ¿Dormiste bien? Solo un poco, porque las trillizas lloraron toda la noche. Ay, sí, pobrecitas. Yo tuve que ir a ayudarle a Paola un rato porque no sabía cuál de las tres alzar. ¿Y ese papel? Ah, este es el discurso para el Padre Pío. ¿Quisieran oírlo? Bueno, sí. Quisiera saber qué escribiste. Bueno, dice así. Padre Pío Quinto Quintero, dulce patriarca de Nibia Melena, he aquí a tus hijos congregados para rendirte tributo de admiración. Envuelto en tu blanca sotana, pareces una ave agorera que lanza sus alas al vuelo en rítmico andar. No importan los años que tengas, queremos que vivas siempre entre nosotros, para no decir como aquella poetisa de entonado acento. y dicen que no son tristes las despedidas. Dile al que te lo dijo que se despida. ¡Salve, Padre Pío! ¡Salve, buen señor! ¿Les gustó? Mucho. ¿Y a ti, papá? Sí, también. Pero insisto en que lo leas en privado. Buenos días, buenos días. Perdón, estaban en la hogar del desayuno. Bueno, perdonen la confiancita, pero es que como estoy ultimando los detalles para la celebración del Padre Pío V, quería leerles el programa a ver si ustedes me dan su aprobación. Claro. Bien, díganos, mesías. Bueno, como primer punto tenemos, dulce despertar con sed de nata en las puertas de la casa cural, interpretaremos las famosas mañanitas de grata recordación por todos nosotros. Bien, díganos, mesías. que cantaba el rey David, a los oscúritas viejitos se las cantamos así. Despierta, se despierta, diré que ya amaneció... ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En la vida del bautismo, cargaron por grisos. A las cinco y media de la madrugada, se volvieron locos. ¿Quién hace escándalo por acá? A las cinco y media de la madrugada, se volvieron locos. A las cinco y media de la madrugada, se volvieron locos. No puede ser, no puede ser. La madrugada, se volvieron locos. ¿A quién? A usted. ¡Feliz cumpleaños para mí! ¿Y acaso qué fecha es hoy? Usted está cumpliendo 76 años. No sea indiscreto, usted no sabe nada. La madrugada, se volvieron locos. 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 ¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias jóvenes. 。 Serenatas, misas, discursos, nunca terminan los festejos para el Padre Pio V. ¡Ay, no papá, no han acabado todavía! Estamos invitados a desayunar hoy por la mañana en el convento de las Hermanas Carmelitas Bueno, todavía no sé si me resuelvo a ir Porque seguramente allá van a estar instalados todos los Ortiz en puesto preferencial Ay, sí, allá van a estar Pero tú no puedes seguir alimentando esa antipatía Y menos hacerle un desaire de semejante tipo al padre Pío V Bueno, si voy es porque se trata del padre Pío V Porque es un festejo en su honor Pero de buena gana me quedaré aquí en mi casa encerradito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!